¡Ay, perdón, perdón! ¡No se puede ver! Fue un sonido mucho tiempo, mucho más del que tres, en un lugar que tus sueños has visto. Y la historia que reconoce, sucedió en los puntos de las piezas y en el... ¿Tal vez te has perdido? ¿Sonido un poco más fuerte, por favor? Sí, sí.